Bueno, ya está aquí con nosotros el director de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que viene con una noticia muy, muy fresca, Héctor Gascanaya. Gracias por estar aquí, Héctor. No, al contrario, todo un gusto y gusto verte nuevamente. Danos la primicia. Hoy en la mañana en la Escuela Sentimientos de la Nación, el señor gobernador, entre varios... y eso, pues, dio a conocer ya la expedición de la Cédula Profesional Estatal. Y aquí tenemos una muestra, un duomi, si se pueden acercar un poco, ahorita lo hacen. Es un documento que no existía hasta el día de hoy, la Cédula Profesional del Estado de Guanajuato. Bueno, ¿qué ventajas, qué cambios implica que ahora haya en Guanajuato la expedición de una Cédula Profesional? Son varias cosas. La primera, nuestros usuarios tenían que acudir a la Ciudad de México a tramitar directamente su Cédula Profesional cuando les surgía. Entonces, pues eso les implicaba tiempo, traslados, dinero, etc. O dos, acudir directamente con nosotros y nosotros gestionamos ante la CEP, la emisión de la Cédula Profesional. En ambos casos, estamos hablando de aproximadamente 1.300 pesos del costo. Que se iba a la Federación. Exactamente, exactamente. Ese dinero se quedaba en la Federación y el profesionista tenía que esperar alrededor de seis meses para poder obtener a cambio su Cédula. O se iba a México o esperaba seis meses. Así es. En todo caso, pagaba 1.300 pesos. Así es. Bueno. Así es. Y esta Cédula Profesional, me explicas, que no está fundamentada en ninguna ley federal, sino en una ley local del Distrito Federal. Es correcto. Refutamos la existencia de la Cédula Federal. Qué raro que por tantos años no se haya visto ese detalle, ¿no? Entonces, ¿este dinero le ingresaba al Distrito Federal? A las arcas de la Federación, no del Distrito Federal, sino de la Federación. Bueno, porque de todas maneras, ahí se mantiene el Distrito Federal. ¿Quién sabe ahora qué es Ciudad de México? En la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Estoy de acuerdo. Pero bueno, se sucede precisamente esto que se quedaba, el dinero en la Federación. ¿Así estaban los 32 estados? Así estaban casi todos los 32 estados. Hay algunos otros que ya han estado con estas iniciativas, Sonora, Jalisco, etc. Digamos que es un gesto de autonomía en el terreno educativo, administrativo, que un Estado emita su propia Cédula Profesional. Lo acabas de decir correctamente. Yo creo que es el federalismo en su máxima expresión. Las entidades federativas tienen reservadas ciertas actividades en materia de profesiones, es una de ellas. De ahí que entonces tenemos toda la posibilidad legal de poder emitir la Cédula Profesional. Con el consecuente registro de los títulos. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Si yo ya tengo una Cédula Profesional de la Federación, que me costó 1.300 pesos y obtuve a través de la dirección que tienes tú a cargo, o fui por ella al DF, ¿me sirve cambiarla por una de Guanajuato? ¿Estoy obligado? ¿Va a haber dos Cédulas? ¿Qué va a pasar administrativamente, digamos? No, los que ya cuentan con su Cédula pueden continuar con su Cédula sin nada, hacer absolutamente nada. O pueden sacar la nueva Cédula. No excluye una a la otra. Si ya pagué 1.300 pesos, ¿tengo que volver a pagar? Este, sí. ¿Cuánto cuesta la nueva Cédula? La nueva Cédula para nosotros, 936 pesos en el Estado. Entonces, es sensiblemente menor la cantidad, pero también vale la pena comentar que el tiempo es sensiblemente también inferior, cuando mucho estamos hablando de dos meses, cuando mucho. Todavía se tarda mucho. ¿La licencia de tránsito te la dan ahí luego luego? Efectivamente, efectivamente. Y qué bueno que haces ese comentario. ¿Al manejar? No es una licencia, no es una credencial, es una Cédula. A lo largo de una Cédula, y me gustaría que la vieras contra luz, etc., tiene muchísimos elementos de seguridad, tiene muchos candados, de tal suerte que pretendemos que esto sea infalsificable. De ahí entonces que se tarda un poquito la maquila. No lo hacemos nosotros, lo mandamos con un proveedor externo, precisamente para que la maquile. De ahí entonces que se tarda un poquito la emisión de la misma. Ahí se alcanzan a apreciar, a lo mejor no. Es un fondo que tiene elementos de seguridad, y además, bueno, tiene un holograma. Trae microtextos, trae una serie de candados, trae un holograma. El código QR, con cualquier dispositivo que lo pueda leer, lo va a remitir directamente a la información de esa Cédula, de tal suerte que entonces podemos garantizar si esta persona que se está ostentando como profesionista, y con tal profesión, lo es o no. Bueno, y... ¿Qué papeleo administrativo les va a significar a ustedes? ¿Vas a crecer tu personal para despedir esta Cédula? ¿Qué va a pasar? No, no crece absolutamente nada el tema de la burocracia. Ahí se alcanza a apreciar perfectamente el microtexto, ahí de repente en algún tipo de... ahí está. ¿Qué requerimos? Curva, acta de nacimiento, certificado de estudios del nivel inmediato anterior, el certificado de estudios profesionales, la constancia de liberación del servicio social, el acta del examen profesional, el título profesional, y básicamente, y el pago de los derechos. Si con todo esto, nos lo presentan... Ah, vale la pena comentarte. A través de nuestra página se capturan, se digitalizan por parte del usuario todos estos documentos, nos los mandan, nosotros le damos una revisada, con esto entonces aseguramos de que vaya completo, que no le falte absolutamente nada. ¿No tienes que ir a la oficina? ¿Puedes hacerlo a control remoto a larga distancia por internet? Esa es la idea. ¿Y luego ya vas nada más a hacer el pago en un banco, me imagino? Esa es otra. Ya tenemos muchos medios de pago, ya no hay que ir a las oficinas a hacer ningún pago, puede ser directamente en las farmacias del ISEG, Oxos, farmacia Guadalajara, no sé, n cantidad de partes. Sucursales bancarias. Sucursales bancarias. De tal suerte que ya no necesita ir el usuario a hacer un pago a esas largas filas, ya se elimina todo esto. Si los documentos que presenta son correctos, vía internet también le vamos a devolver un correo en el cual indicamos hora y fecha para que acuda con nosotros, con los originales a su cotejo. ¿La fotografía cómo te vas a llegar? Ahí precisamente le tomamos la fotografía, y la firma. Estas quedan digitalizadas. Entonces, también le ahorramos todo esto al usuario. Muy bien. ¿Va a seguir vigente la anterior cédula? O sea, un profesionista que egresa en estos días puede optar por la estatal o por la del Distrito Federal, digamos? Así es. No hay restricción. No hay ninguna restricción. Tú eres filósofo. Y siempre lo vas a hacer. De tal suerte... Pero no licenciado en filosofía. No sé. De tal suerte que no tiene vigencia tu profesión. De la misma forma, una cédula profesional no tiene vigencia. Son indefinidas. De ahí que entonces puedes optar por cualquiera de las dos, y esta te va a servir por el resto de tu vida. Muy bien. Bueno, ¿cómo está...? Me imagino que tú tienes este dato, el registro de profesionistas en Guanajuato. ¿Cuántos profesionistas tenemos en Guanajuato que ya hayan acreditado su trámite en una de las dos vías en este momento? Desgraciadamente no tengo esa información porque tenemos muchos profesionistas que egresan de las universidades de Guanajuato y salen del Estado a trabajar en algún otro... Y se registran en otra parte de acá también. Así es. Entonces, no tenemos un registro muy claro de profesionistas. Precisamente, a raíz ya de la expedición de la nueva cédula profesional, vamos a... Bueno, no vamos, ya lo creamos. ¿Y te comparte datos la federación? No tenemos ahorita esa información. Precisamente, de ahí lo importante de la expedición de esta nueva cédula, ya creamos nuestro propio base de datos y vamos a saber quiénes, dónde están, qué profesiones, etcétera, ya de todos los que están en Guanajuato. Aunque hagan el trámite por internet, al momento de la firma y de la fotografía, sí tienen que ir a Guanajuato. Es correcto. Es correcto. Pero es un trámite muy muy bien. ¿No se puede descentralizar esto a algunas delegaciones de la SEGA en los siete, ocho municipios que están...? Desgraciadamente, no. No es posible esto porque requiere un cotejo. Requiere un cotejo de toda la documentación. Entonces, requiere de conocimientos técnicos muy muy específicos. Y es muy delicado el tema. Entonces, consideramos que no sería factible. Independientemente, yo sí significaría multiplicar, entonces, los servidores públicos. ¿Ya se sabe quién va a obtener la cédula número uno? ¿Los dos ayudaron al gobernador o qué? Sí, el señor gobernador tiene la cédula número uno. De abogado, del licenciado en derecho. Es correcto, del licenciado en derecho. Y de ahí no se sabe quién va a dos. Sí, el señor secretario de Educación. Pero es ingeniero industrial. Él es ingeniero industrial. Y de ahí más ya empezará. ¿Tú tienes la tres, seguramente? Efectivamente, yo tengo la nueva tres. Efectivamente. Muy bien. Pues, básicamente, pues, invitar a la población, mi estimado Arnoldo, a que ya lo tramite, que el dinero de estos se quede en Guanajuato, que se ahorren, pues, idas y venidas innecesarias a la Ciudad de México. Y algo de dinero. Algo de dinero, etcétera. Entonces, bueno, pues, hacer esta atenta invitación y repetir, Guanajuato, nuevamente, nos estamos colocando en los primeros lugares en cuanto a la innovación, modernidad, etcétera. Le pusieron colores azules. Siempre a todos los documentos del gobierno le ponen algo azul. Bueno, pero el fondo es gris. Qué barbaridad. Bueno. Ahí tenemos a Héctor Gascanaya, director de profesiones del gobierno de Guanajuato en la Secretaría de Educación. ¿Algún otro tema que tiene que ver contigo? Las incorporaciones de escuelas, los famosos rebóes. ¿Está creciendo el ámbito de la educación privada en Guanajuato? ¿Ustedes son un registro y un termómetro de esto? Los bachilleratos, por ejemplo, que hacen mucha falta. Sí, efectivamente, sí sigue creciendo la oferta. Evidentemente, en básica es donde tenemos el mayor crecimiento, pero también se nos está dando en media superior y superior, aunque insisto, en muchísima menor medida. Pero sí, constantemente, año tras año. ¿Ustedes de alguna manera acuden a certificar que las escuelas tengan una competencia, que tengan una pertinencia? Efectivamente, dependiendo del nivel de que se trate, los compañeros, ya sea de la subsecretaría, bueno, ya de la nueva Secretaría de Educación Superior, van a dar su punto de vista respecto a la pertinencia y los contenidos, o nuestros propios compañeros de educación básica. Una vez que se cuenta con todo ello, pasan directamente a la dirección a mi cargo, para continuar con todos los trámites, y de ser correcto, obtener las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, esto no los exime de las inspecciones a las que están sujetas cada año, por parte de nosotros, en el aspecto administrativo y operativo, y de la supervisión escolar en cuanto a los contenidos curriculares. ¿Se han cerrado escuelas? ¿Porque se han encontrado problemas de algún tipo, académicos o de otro tipo? Hasta la fecha... ¿O retirado, pues, revoes, registros? Que yo tenga conocimiento, hasta la fecha solo va una, en toda la historia. No es intención, evidentemente, del gobierno del Estado, retirar los revoes, sino simplemente buscar la regularización. Tendría que ser algo extraordinariamente grave, para que llegáramos a la revocación. No ocurre esto en Guanajuato. Muy bien, ya no te doy más guerra. No, 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 no. Muchísimas gracias, Héctor Gasca, además se va a tener que ir, yo creo que ahorita, a seguir, uno, promoviendo la nueva cédula estatal, profesional estatal, y dos, bueno, pues, a atender la chamba, porque ya debes tener algunas solicitudes ahí. Además, las firmas tú, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer como siempre. Héctor Gasca, vamos a una pausa, regresamos.